Dulce Gardenia, el triunfador de Japón, regresando y regresando una vez más a Ciudad Juárez, ¿cómo te sientes? Así es, muy contento, muy contento de regresar a Ciudad Juárez, que fue donde yo me inicié, donde fue mi demo de Ciudad Juárez, estamos en una de las arenas donde fuimos la segunda presentación, y créeme que estoy muy contento de regresar aquí a Ciudad Juárez, donde la gente vio más ver a Dulce Gardenia. ¿Veas en una lucha muy importante ahora? Sí, muy importante, ya que está en disputa un campeonato, un campeonato en el completo, creo que no son nada fáciles los contrincantes, yo sé que en Ciudad Juárez como Ciudad México hay mucho talento de luchadores, y pues vamos a darle con todo lo que sabemos hacer. ¿Qué esperas para esta lucha? ¿Cómo crees que te reciba la gente, sabiendo que hace poco te volviste a presentar aquí a Cuárez? Sí, tuve una presentación hoy en diciembre, y creo que tuve una muy buena aceptación del público, y su chiquita que se le dio gusto verte de nuevo, y creo que esta noche no va a ser la excepción, la gente va a ser con ganas de ver a Dulce Gardenia, aquel novato que vieron hace ocho años, hoy miembro del Consejo Mundial, que viene aquí a Cuárez, creo que es muy contento de la gente. Pues la mejor de las suertes para esta noche, gracias.